Tal vez te olvides de mi Una promesa viví, ya yo no puedo seguir Pensando en ti Cada momento voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Sueldo Martín Música Música Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que será Un eterno suspirar Acabo de llegar Acabo de llegar Un eterno suspirar Un eterno suspirar Y cada momento Y cada momento Y cada momento Y cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar ¡Vámonos! ¡Eh! 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 Gracias.